Chill Reichman llama en sus memorias a Treblinka inmenso matadero. En esa cadena industrial donde se producían tantas muertes, un puñado de hombres organizó una rebelión que finalmente se llevó a cabo el 2 de agosto de 1943. Murieron numerosos alemanes. Los judíos que escaparon y se dispersaron en los bosques fueron perseguidos con perros y muchos de ellos asesinados. Chill, quien participó en el levantamiento, logró ser uno de los pocos en salvarse y una vez en Varsovia la resistencia polaca le brindó papeles falsos con el nombre de Romanowski y un escondrijo donde escribiría su gran libro. Finalizada la guerra, Polonia reconoció su valor y lo homenajeó junto a otros héroes que sobrevivieron al levantamiento. La guerra, Polonia reconoció su gran libro. Los judíos que se ubren la muerte de la muerte. Gracias.